El semestre cero es un terror psicológico para los alumnos y para los padres de familia. Por esta razón es prioritario que en el tema de la UGED se abra a un debate que permita el bienestar de la sociedad duranguense. Indicó José Ramón Enríquez, alcalde del municipio capital. Queremos que esta Universidad Juárez sea la de los viejos tiempos. Queremos que tenga los mejores lugares académicos, que sea un prestigio y una imagen de lo que significamos nosotros los duranguenses. Entonces, fui universitario durante un tiempo, estoy muy orgulloso de la UGED. Tuve los honores de un estudiante que recibió una medalla de Benito Juárez y siempre lo creo yo que hago. De ese reconocimiento trato de ser el mejor en donde yo me tenga que ubicar, donde tenga que participar. De modo que en el corazón de la UGED ojalá y puedan resolver sus problemas internos, pero los gobiernos no son parte de estas decisiones. Somos quienes tenemos que opinar los universitarios o los exuniversitarios desde el punto de vista de la institución. La educación superior necesita apoyo, necesita empuje, necesita instrumentos para poder llevar, sobre todo, a los jóvenes. Yo siempre lo dije que estoy en desacuerdo que los jóvenes pierdan su tiempo en ese famoso semestre cero. Esa es una circunstancia que les hace perder el tiempo, que los engaña. Que jóvenes que llegan a mi oficina y que me dicen con sus padres, los padres llorando, lleva cinco semestres en el semestre cero y ya no quiere seguir. Es prácticamente un terrorismo psicológico. ¿Cómo los vas a motivar a ser exitosos a los jóvenes si lo que les estás diciendo que es una trampa? Y algunos que logran pasar del semestre cero al primer semestre, pues se salvan de esa trampa. Yo creo que es parte de lo que tenemos que decirnos. Tiene que entrar la universidad a un debate, un debate constructivo, un debate que le ayude a la universidad. Y donde está el pleito es donde están los recursos. Ahí es donde debe estar el conflicto, ahí es donde se reparten los recursos. Y las grandes universidades del país se llevan las grandes tajadas de la bolsa de la educación. Pues es donde tenemos que estar unidos todos los duranguenses en función de la UJED. Pero internamente tienen que tener un debate y salir fortalecidos y no confrontados. Y todos tienen derecho a hablar. También el alcalde mencionó que en el tema de matrimonios igualitarios polariza a la ciudad. Mi tema personal no entra. Como alcalde respetaría la ley, respeto la condición de cada ser humano y respeto todas sus opiniones. De modo que ahí yo no le contribuyo ni a favor ni en contra porque estamos viendo que polariza a la sociedad. Quienes sí defienden el tema y quienes no lo defienden. De modo que me toca trabajar a mí, más que andar dando opiniones. ¡Gracias!